Hola, muy bienvenidos y bienvenidas sean. Mi nombre es Cristian Ortiz y el motivo de este video es solicitar su apoyo para el espantoso sismo que acaba de asolar la Ciudad de México y otras poblaciones aledañas. Hasta la fecha tenemos el reporte de aproximadamente 200 personas fallecidas y todavía falta mucho que descubrir y que resolver entre los escombros. Estamos uniéndonos a través de la Fraternidad de la Diosa y la Cofradía Huica Luna Azul en donde su coordinador es Alejandro Stanislavo y en donde él está organizando un centro de acopio para poder dar solución a necesidades inmediatas de la población y de la gente de la localidad para eso hemos habilitado tanto el centro de acopio en Ciudad de México como también una serie de opciones para donar o para enviar tus apoyos de forma económica directamente a la Cofradía Huica Luna Azul o desde el extranjero o desde México también a través de Fraternidad de la Diosa. Absolutamente todos los fondos serán utilizados, totalmente donados para comprar material médico, herramientas de excavación y ofrecer apoyo a la comunidad. También me gustaría exhortarte a que si quieres donar a través de otras vías o fuentes ahorita sería muy interesante tratar de donar a Topos de México donde también te voy a dejar aquí los datos de esta organización y directamente también a Cruz Roja Mexicana. Queremos exhortar también a todos los joven, congregaciones religiosas, espirituales, fraternidades y grupos de estudio, tanto en el paganismo como fuera de él a que nos sumemos en el amor, en la compasión, en la empatía y enviemos un poquito de nuestro apoyo. Hay muchas personas que están pasando muy muy mal y no nos cuesta ni tantito y tampoco no hay donaciones pequeñas. Creo que todas y todos con nuestros granitos de arena podemos hacer cambios y ahorita quienes están en Ciudad de México la están pasando muy mal. Así que te voy a dejar aquí abajo las formas de donación directa con Fraternidad y con Alejandro Stanislav a través de la cofradía Huica Luna Azul. También si quieres sumarte a través de otras iniciativas muy bienvenido sea. Esperemos que todo esto se resuelva pronto que encontremos la sanación y que se vea el poder del espíritu humano de eso que no puede ser derribado ni destruido. Que tengas mucha luz. Bendiciones.